hola mis amigos diabólica 52 esté aquí pasando un videito cortito aquí en la área de los mariscos vamos a agarrar un roncito aquí porque no hemos comido todo el día para andar caminando les recomiendo es una parte donde venden puros mariscos los compras de la cocina lo de anterior era una vacilada pero les recomiendo los mariscos saludos yo y ah 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 ¡Gracias! 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 Ya terminamos de comer un camaroncito de aquí y un clam chowder estaba tan rico ¡Oh, my goodness! Si Dios quiere y nos da licencia de regresar a Washington, D.C., tenemos que regresar a este lugar que está tan rico la comida. Aquí se lo cocinan a este lado y aquí lo compras. Siempre hay gente aquí. Está muy bonito este lugarcito. Cosamos, mimos y ahora vamos a caminar todo el boulevard de aquí del Wharf.